143 estudiantes y 12 personas miembros del Cuerpo Docente y Administrativo del Colegio Académico de la Comunidad Indígena de la Casona participaron de una charla a cargo de la Fiscalía de Cotobrús y de representantes de otras instituciones del Poder Judicial. El fiscal Diego Machado Corrales, coordinador de este despacho, fue el encargado de exponer a las personas asistentes contenido relacionado con la Ley 9406, conocida como Ley de Relaciones Impropias, la cual establece penas para quienes mantengan relaciones con personas menores de edad. Estudiantes y personal del Centro Educativo, ubicado en el territorio indígena 9, pudieron conocer los alcances de esta legislación, la cual, entre otras cosas, castiga hasta con tres años de cárcel a quienes siendo mayores de edad mantengan relaciones sexuales con personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de 5 o más años. En la actividad, también participaron representantes de órganos judiciales de Cotobrús, entre ellos el Juzgado Penal, el Juzgado Contravencional, la Defensa Pública, la Administración Regional, el Organismo de Investigación Judicial y la Contraloría Regional de Servicios. La visita también incluyó exposiciones acerca de la Ley Penal Juvenil y la Ley sobre Estupefacientes, además de espacios para que las personas participantes pudieran plantear consultas y evacuar dudas.